Seguimos con Rafael Simón Jiménez, fíjate, yo estoy de acuerdo con las primarias, no porque no crean ellas, fíjate que en Chile, en Argentina, en Colombia, funciona muy bien, porque hay primarias de sectores. Son obligatorias. Sí, de sectores, ponte lo que son de derecha, lo que son de izquierda, lo que son de centro, medio, hacer tu primaria por grupo. Pero aquí una primaria de todos, o sea, imagínate, yo voy a la primaria donde va a María Corina y me cuido, y gana María Corina, gana Guido. Yo que no creo en ninguna de las cosas que ellos han hecho, voy a apoyarlo. No, no voy a apoyarlo, pero la democracia dice, bueno, ganaron. Fíjate tú, Kiko, si nosotros tuviéramos una democracia como la que tuvimos hasta 1998, con toda su falencia, con todo su déficit, con todo lo que uno criticó sobre esa democracia. Mira, cualquier método era bueno, como lo fue. En esa democracia hubo consenso, hubo primaria, pero a mí me enseñaron, a muy corta edad, que uno, en primer lugar, la elección del candidato del 2024 tiene que estar supeditada a la estrategia, y la estrategia tiene que estar supeditada al objetivo inaplazable de producir un cambio político en 2024. Tú te imaginas, Kiko, y eso es lo que le debe dar así, pero duro, en la conciencia de todos los que tienen esa responsabilidad, lo que significaría seis años más de este gobierno. Es decir, eso es imperdonable, que nosotros debemos pasar esa oportunidad del 2024 para producir una transición en términos negociados, acordados, democráticos, pacíficos, todos los atributos. Pero yo creo que el 2024 aparece en el imaginario de los venezolanos como el gran momento del cambio político. Primera, aseveración. Segunda, aseveración. ¿A quién nos estamos enfrentando? Ahí me enseñaron eso chiquitico. La naturaleza del adversario. Yo no voy a hablar por mí, yo tengo mi propia caracterización. Pero si tú juzgas lo que dicen los voceros de Z4, nos estamos enfrentando a la peor tiranía que ha venido a Venezuela, a un régimen narcotraficante, a un régimen bandido, a un régimen paria, a un régimen... Ahora, ¿cómo tú es que ese régimen que tú le estás dando, esos calificativos, vas a creer que los vas a enfrentar con los métodos tradicionales? Unas primarias con 50 candidatos para que salieran candidatos. ¿Cómo que es tú que ese gobierno, que se ha trincherado en el poder, porque tú lo has dejado además por todos tus errores en estos 17 años, 22 años que llevamos, y cómo ese gobierno que no oculta, porque lo dice públicamente, es una cosa que uno deduce, que se van a quedar en el poder para siempre y que tienen la fuerza para hacerlo y que no... Anoche veía yo a Dios dado cabello, que yo me divierto en ese reality show que él tiene, que no van a salir ni por las buenas, ni por las malas. Así mismo, con el mismo énfasis lo dicen. Ahora, ¿cómo es que esa gente, que los conocemos en estos 22 años... Ah, entonces tú crees, no, sí, vamos a hacer unas primarias y todos competimos y vamos a buscar un candidato que les va a ganar y ellos, mansitos ahí para su casa, van a entregar poder y van a dejar y se van a ir. Mira, el que crea eso, o es un estúpido, o es un babieco, o lo van a enterrar en una blanca, voy a hacer más benévolo todavía. Para nosotros confrontar eso, Kiko, se necesita un amplio consenso nacional. Y yo voy a explicar el concepto de consenso, porque la gente se imagina, cuando tú dices consenso, la palabra consenso también está muy desacreditada, porque aparece como un pacto de élites, como una cosa escondida, como un candidato que lo vamos a elegir entre 10, unas cúpulas partidistas que se van a poner de acuerdo. No, yo veo el consenso como una gran aprobación nacional en torno a un candidato que insurge en Venezuela. Es decir, un candidato que tenga, además, y de todo lo que ha sido la concepción graciana de la hegemonía cultural, se encarga de cultivar, que este país ya no tiene remedio, que este país, y toda esa moserga, que anoche, por ejemplo, es coincidente entre el señor Maduro y el señor Cabello, de que unos están vendidos, de que están negociando a la espalda, de que tenemos tiempo negociando, todo eso es una cosa direccionada hacia crear mayor desprestigio y mayores dudas y mayores aprensiones y mayor rechazo de la gente hacia ese liderazgo de la oposición. Entonces, tú necesitas escoger un candidato que en primer lugar sea capaz de ganar las elecciones, que en segundo lugar, y esos son los tres toques, lo que pudiéramos ver el nuevo mantra, en segundo lugar, que el gobierno sea capaz de entregarle. Porque, lo han dicho clarito, yo no soy vocero del gobierno, pero el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. O sea, ellos están dicho que ellos están atrincherados allí. Ahora, por supuesto, si ellos vieran, porque el tercer factor es una negociación, aquí no hay salida sin negociación. Toda transición en la historia del mundo, a menos de que se derribe, o sea, que un régimen se venga abajo, por ejemplo, como le pasó a Fujimori en el Perú. La Unión Soviética. O la Unión Soviética. Todas las demás transiciones son negociadas. Y son dolorosas en términos de concesiones. ¿Tú te imaginas lo que tuvo que hacer Chile, chicos? De caláselo a todo lo que fue el Frente Amplio este, que logró derrotar en el plebiscito a Pinochet, y después de derrotarlo electoralmente, caláse a ese señor, genocida, que todavía tiene 3.000 chilenos que no han aparecido porque los tiraron al mar o al río Mapocho. Bueno, caláselo allí, en tutela de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de senador Vitalicio, incluso de tener que nombrar a unos senadores que eran nombrados por él en la Cámara del Senado. Bueno, vale, es el costo de una transición dolorosa. Porque, ¿qué es lo otro, Kiko? Yo siempre pongo este mensaje, urbe et orbe. Cuando aquí comenzó este proceso traumático, doloroso, en 1998, los grandes medios de comunicación, que entonces era un factor político deliberante y activo, crearon la imagen de que venían los muchachos, venían los jóvenes, la nueva generación, y que todo el que tuviera un pelo en la cabeza, canoso, era viejo, era fracasado, era dinosaurio. Bueno, esos muchachos, y voy a poner nombres y apellidos, Enrique Capriles, que es mi amigo, Leopoldo López, que es mi amigo, María Corina Machado, ellos rondaban entre 23 y 22 años, hoy en día todos están montados sobre 50, y les va a pasar, si no son capaces de entender esto, que son cosas que dan en la cara, les va a pasar lo que les pasó a los opositores de Gómez. No, no, lo que les pasó a los opositores de Gómez, que se mamaron 27 años, y Gómez se murió tranquilito en su cama. Si no son capaces de entender, con desprendimiento, con patriotismo, anteponiendo los intereses del país, que tienen que ceder, que necesitamos una transición, que cuando el país se recomponga democráticamente, cada uno de ellos, repito, pero que estén jóvenes todavía, jóvenes maduritos, como ya están todavía, siquiera, bueno, podrán aspirar, podrán competir, podrán poner sus nombres, pero que mientras tanto, todo eso, las aspiraciones, las ambiciones, las zancadillas, el deseo del protagonismo, es lo que nos ha llevado a 22 años, y lo que nos puede llevar a 6 años más, si no son capaces de entender eso. Entonces, el consenso, yo lo veo, y un grupo lo vemos, porque se está conformando un grupo, a favor del consenso, bueno, lo vemos como un ejercicio democrático. ¿Cómo se llama ese grupo? Por el consenso, por Venezuela. Pero fíjate tú, nosotros no lo vemos tampoco, como antinómico, del G4, ni de las primarias. Yo lo hablaba con el doctor Casal, yo creo que esas dos cosas pueden ir en paralelo, y va a haber un punto de encuentro, porque lo que nosotros hagamos, lo que sí puede tener la seguridad, por lo menos mía, de parte mía, es que yo no me voy a prestar, porque la gente me conoce, yo no me voy a prestar para ninguna manera, ni visionista, ni me voy a prestar para ninguna maniobra, que de ninguna manera favorezca al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Voy a decir en términos más categóricos. Pero rapidito, porque yo no voy a votar, hay ninguna circunstancia, pase lo que pase, con la selección del candidato, yo ni me voy a abstener, ni me voy a votar por el señor Maduro, obviamente. Claro, pero ve acá, a mí me ponen un candidato, que ha sido responsable, de todo este desastre, de llamar a los gringos, la operación Edeón, o un radical de esto, yo no voy a votar por ese candidato, si gane en las primarias, y lo elijan de consenso. Porque una de las condiciones, que tiene que ocurrir aquí, es que tiene que haber un candidato, que no tenga que ver con el conflicto, que facilita el encuentro. Gracias.